El paro para ayudar a los damnificados en la chiquitanía, José Elio Alba se encuentra con el presidente del comité, adelante. Así es, correcto, le tratamos la siguiente pregunta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. ¿Cómo es que se llega y quiénes llegan a decidir la suspensión del paro de este 21? Bueno, muy buenas tardes. Estuvimos, desde que sucedieron estos hechos en coordinación, y se hizo una comisión encabezada por el señor Ronnie Jutiniano, quien es presidente de la provincia de Velasco, para hacer un relevamiento, y el día de ayer empezamos a reunirnos con los sectores, asimismo con Fegasacruz, con la CAO y todas las instituciones que aglutinan el comité, y se decidió cambiar el día del paro y ese sacrificio que teníamos los cruceños y los bolivianos por asumir un día de trabajo por nuestra democracia, hoy corresponde hacerlo por el pueblo chiquitano, hoy todos somos chiquitanos, y todos debemos apoyar a esas personas que viven en toda la zona y que están afectadas. Hoy día necesitan, y esa jornada la vamos a convertir en una unidad por la unidad y solidaridad de los chiquitanos. ¿Cuáles son las actividades que van a marcar la agenda? ¿Qué le dijo también el presidente del Comité Cívico Provincial? Bueno, el total apoyo con lo que respecta a las provincias, una coordinación completa con todos los cívicos que conforman la zona y en realidad todos los cívicos del departamento para coordinar absolutamente todo lo que necesitan. Vamos a llegar el día miércoles a la zona a dejar todo lo que se recaude, y sobre todo quiero agradecer porque inmediatamente la noticia se supo, tuvimos llamadas de muchos sectores, empresarios, gente de a pie que está apoyando, y llamar a todo el pueblo cruceño, a Santa Cruz siempre lo ha hecho grande su gente, y hoy no puede ser la excepción. ¿Qué va a pasar con la medida entonces, con el paro del 21? Una vez pase esta jornada de solidaridad, vamos a llamar a una asamblea de la cruceñidad, en la cual vamos a proponer directamente que vamos al cabildo para empezar las medidas el 10 de octubre en función de lo que define la asamblea. ¿Esto a nivel departamental o a nivel nacional? Esto a nivel departamental, pero también aprovecho para decirle a los cívicos de todo el país que se unan a esta lucha, así como siempre lo hemos hecho los cruceños, y busquen la forma de apoyar y de la misma manera llevar adelante esta cruzada que es por los chiquitanos. Perfecto, muchas gracias. Es la información que tenemos en el Comité Cívico.